En la presentación de un sondeo realizado por Demoscopia entre los directores de comunicación de la asociación DIRCON sobre marca España, se constató que los españoles no creemos en nosotros mismos. Esa fue una de las principales conclusiones. Y se señaló que la percepción que tenemos los españoles sobre nuestro país es bastante peor que la que tienen los extranjeros sobre España, según aseguró Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Instituto Elcano. Un ejemplo de esa desafección por lo nuestro lo constata el hecho de que los directores de comunicación no señalaran en esa encuesta al español como una de las señas de identidad de la marca España, frente a otras sí expuestas como el patrimonio cultural, la gastronomía o el deporte. Cuando es precisamente el idioma nuestra principal herramienta de trabajo y cuando además el español es el único idioma internacional que crece, porque el chino y el indio no tienen carácter internacional y el inglés se ha estancado.